bueno pues vamos a cambiar un clutch vamos a revivir este motor está aquí guardado tiene unos años como pueden apreciar pero el otro motor que tiene puesto el bocho echa humo entonces pues vamos a utilizar este que al parecer estaba funcionando bien pero para asegurar que no se simbre el coche pues vamos a cambiar este clutch y les voy a mostrar el procedimiento materiales a ocupar matraca con dado de 13 o llave esta herramienta especial que ahorita les voy a enseñar para que es es para trabar la cremallera guantes para no maltratar sus llamanos de princesos y el clutch el primer paso para poder aflojar el clutch es utilizar la herramienta especializada que les mencioné esta uña esta uña la pueden comprar en en amazon de hecho ahora ya ya la venden en amazon más fácil de pedir antes era más trabajo pero ahora ya es muy muy fácil poder comprarla y no es cara y facilitar enormemente el trabajo entonces esta uña entra en este hoyo de aquí si no entra ahí la ponemos el clutch y quedó perfecta ahí al trabar eso ya podemos aflojar el clutch con nuestra patraca de 13 milímetros con otro dado de 13 milímetros y es preferible también hay clutch porque ya está bastante oxidado y para que queremos que nos esté simbrando el coche es de lo más incómodo es que el clutch es bastante bien tiene tiene bien sus patitas vamos a ver ahorita como son las pastas con el paso número uno obviamente es bajar el motor pero eso se ahorita se los explicaré en otro video esto lo quería hacer con mi desarmador hidráulico pero lo dejé en otra casa entonces a la manera tradicional pero como pueden ver es muy rápido y si tuvieran el motor en un soporte sería algo mucho más rápido de una vez vamos a aprovechar para cambiar estas gomas porque pues ya que está bajo el motor hay que cambiar todo lo que ha despues montado pues toma el trabajo que les parece mi técnica como pueden ver el óxido es solo superficial porque los tornillos por dentro están bastante lubricados bien negritos bien negritos y aquí tenemos que ya salió el clutch a ver si estaba oxidado a su hecha está horrible voy a darle una buena lijadita está feo pero bueno voy a darle una lijada y ahorita continuamos y bien pues esta cremallera bien podría rectificarse pero ahorita solo la queremos para que funcione el coche que todos nos este motor después se va a volver a bajar para darle una una manita de gato y que quede bien perrón porque así está muy feo un heat de verdad un j Klar un placer un placer un poco un placer un placer Pues ya, ahí quedó, lo más libre de óxido posible, de afuera no importa, porque de afuera pues no hay problema, y aparte el poco óxido que quedó adentro, se va a eliminar en cuanto vamos a trabajar el clutch. Siempre que compren un clutch, seleccionense que traiga todo adentro, como es el collarín, plato, y las pastas. Bueno, yo lo compré en Mercado Libre, ¿saben qué cuento? Sí, compré dos, entonces después de este ya nada más me queda uno. Pero no importa, para eso son las cosas para utilizarlas. A mí me gusta mucho Satch, porque es muy blandito, comparado con Luke, y esta es la guía para poder centrarlo y que no vibre, y que quede parejita las pastas. Vamos a proceder a ponerlo. En la parte de aquí de los baleros va a llevar grasita. Una embarradita. Y la demás se le vamos a poner las pastas. Lleva muy poquita cantidad, por eso el sobrecito trae tan poquitas. Colocamos la guía. Una vez que esto está adentro, nos indica que está bien centrado en el clutch. Y procedemos a poner los tornillos. Ay, cómo me faltan. Mi herramienta de impacto. De hecho, ahí tengo una eléctrica. No te la voy a usar. Qué bueno que me acordé. Sí. No te la voy a usar. Sí. No te la voy a usar. Siempre afectar los cruzados Y volvemos a empezar Y nada más checamos el torque Si esto ya no apretas Pero mucho Ya lo barré Y nada más checamos el torque Exacto Material a utilizar Extractor de tornillos Brocas Y taladro Ahora vamos a ver el procedimiento Vamos a barrenar al centro del birlo Que se degolló Con mucha paciencia Y mucho cuidado Para que quede al mero centro Es un poco laborioso al principio Pero con paciencia se logra Despacio y con paciencia Para no romper la broca Bueno lo positivo es que salió Ahora hay que quitar el La cremallera Una vez aflojada la cremallera Ya ha quitado esta tuerca Se quita Y aquí está Una vez aflojada la cremallera Una vez aflojada la cremallera Esperemos que esta no se degolle Y aprendimos que no se deben Apertar Con la pistola de impacto Ahora llegue Con la matraca Pero así se aprieta amigos Y se aprieta La guía para que no nos estorbe Con la matraca No hay forma de barrerlo Ni de degollar No hay forma de barrer 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 listo, ahora vamos a cambiar las gomas, el nudo lo agarra aquí y hay que poner acá pero aquí no entre el lado, entonces ahorita con un codito listo, aquí está el nudo y con el dardo de tres era el puro nudito se está riendo de mí caray voy a buscar otra estrategia he pedido otra más que con una llave abierta así son los bochos se complican y se ponen los bonos, ay no compré las boquillas vamos a quitar este otro vamos a empezar オプセ オプセ Gracias por ver el video. Y salió. Ahora vamos a quitar los codos. Muy fácil, ¿no? Es como un desarmador. Y ya salió. Y ya salió. Marca Brux es lo que hay ahorita. Pensó a durar algo de tiempo. Igual que las originales, pero creo que sí. Va a tener cierta duración. Acéptame. Hay que ponerle un poco de gracias. Eso es todo, amigas.